Mi última lágrima, Juan Leandro Alzuaray. Embarcada en la soledad de tu ausencia, naufraga esta tristeza, sin rumbo, sin cuarto, sin hogar. Mi brújula, huérfana de tu norte, marca este destino inútil hacia la inmensidad de la nada. Te extraño. La tempestad azota mi alma y el recuerdo de tu mar calmo no puede mitigar este dolor. Mi amor, ¿dónde estás mi amor? ¿Dónde están tus manos? El sol se ha opacado y la eterna noche amiga ha vuelto a guiarme hacia la confusión de tu indiferencia. Ahora, ¿qué nos pasó? ¿Cuándo partió el amor? Tal vez mi puerto o noto de cansado verá suficientemente seguro para vos. O fue un nuevo barco el que te alejó de mi playa. El viento sopla, te aleja, y al incrementar esta distancia que impusiste, desde la nostalgia pegajosa del recuerdo, te mira. Y esta lágrima que lenta se arrastra, es sólo para vos.